Hola, ¿qué tal? Soy Laura Real y esto es Cajón de Laura. Mini vídeo para enseñaros el área de autocaravanas, mini área de autocaravanas de Mora. Mora está entre Consuegra y Toledo. Hay una pequeña área de autocaravanas y os voy a enseñar porque es que es tres plazas. Ya está, no hay más, tres plazas. Cada plaza tiene una rajilla para grises y tiene un poco de complicación encontrar las cosas porque no está muy bien indicado, pero así. Por eso he decidido hacer un videíto rápido y eficaz. Ahí va, un segundito. Aquí es donde se carga el agua. Y, uy, que te voy a ver en todo lo complicado. Y aquí en el suelo, bueno, ahora os lo enseño. Total, como iba diciendo, aquí son las negras. El entorno, la verdad, es que está bien, es un pueblecito pequeño. Bien, porque en Toledo, que yo sepa, no hay ninguna área. Y Toledo es muchísimo más grande y este pueblito tan pequeño y tan cuqui nos da el servicio, ya te digo, de tres, solamente tres plazas, pero, pero de maravilla. Que los pueblos más grandes se llevan más de nosotros y no tenemos nada. Pues aquí lo tenemos. Solamente era para esto, mini vídeo, para que sepáis dónde podéis parar, si vais a la zona de Toledo o a la zona de Consuegra, porque está a la mitad de camino, como a media hora, de Consuegra y de Toledo. Y, como siempre, si no estás suscrito, suscríbete. Y, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.